La grande y la extra, ahí cuando ya se clasifica. De aquel lado está la jumbo, yo digo. Ah, la jumbo estaba ya en la otra parte. Estamos por aquí en el Distrito de Desarrollo Rural, Río Florido, en la producción, en la cosecha de cebolla, en donde se saca muy buena calidad de cebolla y se obtienen de 70, 80 toneladas por hectárea. Aquí en este campo se sacan en la semana más o menos, bueno, diariamente se sacan entre 2 y 15 torton de cebolla, en donde, como comentábamos, Chihuahua es uno de los productores, el primer lugar a nivel nacional, y aquí, aquí este, en el municipio de Jiménez participa con un buen porcentaje y calidad, sobre todo cebolla de tipo jumbo o extra, ya clasificándose. Entonces, como podrán ver, son tierras de muy buena calidad para la producción de cebolla y se genera bastante empleo con gente aquí de Chihuahua, gente aquí de la región, pero también llega gente de otros estados a trabajar aquí en el municipio de Jiménez. En el Distrito de Desarrollo Rural, que comprende Coronado, López y Jiménez, pues se genera bastante empleo. En este lugar a nivel nacional, Chihuahua lo tiene en este cultivo, que es la cebolla. Entonces, conjuntando esfuerzos y con el paquete tecnológico que se utiliza, además de los sistemas de riego, la electrificación, perdón, el PEGUA, el PROAGRO, se logran estos cultivos, estas cosechas, en donde se genera gran cantidad de empleo. Bien, ¿buena calidad la cebolla? Sí, todo está bueno. Está muy bueno. Sí, casi, en mayoría casi, aquí en este lado domina casi la grande y la extra. La grande y la extra, ahí cuando ya se clasifica. De aquel lado está la jumbo, yo digo. Ah, la jumbo estaba allá en la otra parte. Sí, en otra tabla. La otra tabla está más grande para allá. Unas 80 toneladas de producción por hectárea. Aquí en Jiménez, en Chihuahua.